... Los días 11 y 12 de noviembre se ha celebrado en Burgos la decimoprimera edición del Congreso de Juego de Castilla y León... ...un evento donde se ha debatido acerca del futuro del juego y las apuestas de carácter privado. En su inauguración, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez... ...ha señalado los tres principios en los que se basa la actuación de la Junta. La defensa de los derechos de los usuarios. El segundo es el diálogo permanente con los sectores del juego, con los empresarios del juego. Y el tercero es el apoyo al sector empresarial del juego. Con el fin de crear un sector más moderno y competitivo, el consejero ha destacado la entrada en vigor el 22 de noviembre... ...de una nueva normativa reguladora de las apuestas, que permitirá la apertura de más de 100 establecimientos... ...desde el año 2015 en la comunidad. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado la novena Viena Alarpa... ...que por primera vez ha contado con un país invitado. India, por ser emergente en muchos sectores y hacer del patrimonio cultural un recurso económico... ...firmará un acuerdo de colaboración empresarial con nuestra comunidad, en materia de patrimonio. Es una nación muy representativa por el ingente patrimonio, por la especificidad... ...con unas muy buenas relaciones con nosotros a través de la Casa de la India. En el acto se ha presentado el nuevo plan de intervención del patrimonio cultural PAIS 2020... ...al que se destinarán 150 millones de euros. Lo que pretende es abrir esa labor social al conjunto de la sociedad, potenciar el aspecto empresarial... ...teniendo en cuenta que hay un conjunto de empresas especializadas que nos hacen fuertes... ...que nos hacen potentes en Castilla y León y que también es capaz, por tanto, de generar creación de riqueza... ...y creación de empleo. Yo creo que aquí se van a ver unas muestras muy claras de cuáles son las principales innovaciones de este sector. Y finalmente apostar por esto que se denomina la sostenibilidad del patrimonio. Entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, destacar la simplificación... ...de los 159 trámites administrativos autonómicos que más usan los emprendedores... ...con lo que se estima un ahorro de 6,2 millones para los empresarios y de 70.000 euros para la administración. Se han agilizado todos los procedimientos relacionados con la apertura de un negocio... ...que depende de la Junta, mediante un uso más intenso de la teletramitación... ...mediante la supresión de la obligación de presentar algunos documentos... ...o el envío por Internet de las autorizaciones e inscripciones necesarias para empezar a funcionar una empresa. En la misma jornada, Juan Vicente Herrera ha entregado el noveno premio Diario de León... ...al Desarrollo Social y los Valores Humanos, que en esta edición ha recaído en los agentes... ...del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de Sabero, por ser un ejemplo de servidores públicos. Que son paisanos, que son montañeros y que son guardias civiles... ...a los que únicamente hay que decir hoy gracias. Estamos orgullosos de vosotros. Y gracias a vosotros, León, Castilla y León, España, nuestra sociedad... ...es todos los días mejor, es todos los días más segura, es todos los días más libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!